Tener a nuestra gente siempre es un apoyo incondicional para nosotros y es un aliciente y una motivación extra. Porque este es un deporte colectivo, no individual. Bueno, nosotros vamos a salir a buscar, a salir a poner intensidad al partido, poner el ritmo. Estoy plenamente convencido del crecimiento y sobre todo el techo de este equipo que también queda todo el día. Gracias por ver el video.